No estoy enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Yo estoy enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda me tiene loco Que me pone poquito a poco Esa negra linda me tiene loco Que me pone poquito a poco Yo estoy enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Yo estoy enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 esa negra linda me tiene loco Que me pone poquito a poco Esa negra linda me tiene loco Que me pone poquito a poco Ay, 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 esa negra linda me tiene loco Que me pone poquito a poco Esa negra linda me tiene loco Que me pone poquito a poco Y ya con todas las chiquitas Todo el mundo Compierta las chiquitas Vamos a ver Y ya con todas las chiquitas